Un tiempo de encuentros, para entender mejor a los hombres y sus compromisos. Un tiempo para enfrentar el desafío del futuro y las obligaciones del presente. Una palabra, para todas las palabras. Interrogatorio. Conduce, Rodolfo Pandolfi. Doctor Olín, estamos aquí en su casa, y usted no sale de su casa. Está enfermo, ¿qué le pasa? Bueno, dicen que no estoy enfermo, pero que estoy impedido. ¿Y cuál es? Es un tecnicismo... Es un dolor que no lo tiene... Es un santino, ¿no? Es una lumbalgia en el gama, y además tengo alguna vértebra que está mortificada. Entonces hay que ponerla a punto. Y esto le trae una inhabilitación de movimiento. Por eso el remedio no está en tomar remedio, sino en quedarse quieto en la cama. A mí no me convence mucho, pero es de esta manera. De modo tal que eso no me impide conversar con usted y estar tranquilamente con todos. Pero sí me inhabilita para poder caminar, andar. ¿Y no hay tratamientos más? Podría haber tratamientos de... ¿Calor, por ejemplo? Bueno, eso ya no lo hicimos, pero ya tenido el diagnóstico no resultó necesario. Usted puede aliviarlo con calmantes, pero estos médicos que me asisten no quieren utilizar el calmante, porque dicen que de esta manera yo voy a anduar como si no tuviera nadie, voy a mortificar más que la dolencia. Pero de cualquier manera ya ve que tengo el placer de recibirlo, saqué y conversé con usted. Muchas gracias, doctor Bolín. Doctor, se habla a partir de la reunión que se realizó días pasados en el Comité Nacional de la Unión Cídica Radical, de la Comisión Asesora, de que el radicalismo estudiaría la convocatoria de una asamblea multisectorial con participación de los partidos políticos, de los sectores empresarios, sindicales y de las Fuerzas Armadas. ¿Esto es así o es cerca? ¿O está cerca, es decir, así? Sí, está cerca porque por otra parte pareciera que es una idea generalizada en el país, que por suerte existe, lo que demuestra tener bastante posibilidad de futuro la Argentina. El radicalismo ha tomado en consideración esta situación del país y no podía permanecer en silencio, por eso ha dado su pronunciamiento, donde nosotros decimos los inconvenientes que advertimos y de cierta manera se vislumbra la posibilidad de ratificar el viejo pensamiento del radicalismo que es el que le da origen. La participación del pueblo por todas sus expresiones permitirá encontrar las soluciones. Esto originariamente es la razón de ser de la existencia del radicalismo. De modo tal que por otra parte en el transcurso de estas duras luchas el intento se realizó por mano del radicalismo. Ha habido iniciativas que yo creo que por primera vez se hicieron en el país, que fue lo de la Asamblea de la Civilidad, donde no solamente estaban los partidos políticos, estaba el gremio, estaban los partidos proscriptos, estaba la empresa, estaban los gremios. Pero luego cuando se toma ese modelo y se trasvasa a la hora del pueblo están solamente los partidos políticos. Bueno, creo que ya no era el modelo, que era otra cosa, otra instancia. El 62 era una convocatoria del país y yo mantengo las coincidencias y les prevengo que son actuales, con algunas modificaciones son muy actuales. La hora del pueblo es otra consecuencia. Es la reunión de los partidos políticos exclusivamente, viendo de qué moda y de qué manera podíamos exhibir pensamientos comunes o nortes precisos o denominadores comunes, para mostrarle al país que era posible desde el ámbito de la política encontrar las soluciones donde integraran todos. Señor, se dice sobre la hora del pueblo que sirvió para legalizar al peronismo, que el peronismo obtuvo resultados de esto, inclusive luego el gobierno, y que el radicalismo no obtuvo resultados. Es que el radicalismo no buscó una victoria, sino que buscaba la victoria del país. El 62 tuvo resultados por la abstención del peronismo y el radicalismo, no obstante, en sus principios concurría a la elección. ¿Por qué concurría a la elección? Porque había dicho públicamente desde el año 60 que el partido justicialista estaría proscripto mientras el radicalismo no fuera gobierno. Y tan pronto fue gobierno, levantó las proscripciones y se integró el cuerpo electoral. De modo que ahí nace la presencia de todos. No es verdad la apreciación que usted formó era con respecto a la hora del pueblo, porque ya tenía vigencia el peronismo. Sus hombres estaban. Lo que había que mostrar, los modos de poder convivir, que era una necesidad para el país, que después toma escala mayor cuando viene el señor Perón a la República. Es decir, ver de qué modo... ¿Tiene vigencia? Pero todavía no había sido, ni siquiera levantaba la interdicción a los partidos políticos. Pero fíjese que el movimiento de la hora del pueblo precipita un poco la acción del presidente militar. Y el presidente militar... Precipita el cambio del presidente militar. El último cambio. Claro. Pero antes de iniciar conversaciones que no inició nunca con los partidos políticos, tuvo su emisario para Madrid. Es decir, es un modo de poner en la actualidad el justicialismo desde la fiera oficial. Pero es un tema que no quiero entrar, porque significa una serie de críticas y de episodios que yo creo que hay que dejarlos, porque entonces vamos a hablar de desencuentros y no desencuentros, que es lo que me trabaja en este momento a mí. De cualquier manera le digo que es verdad que subsiste en el radicalismo la idea del conjunto nacional. naturalmente que custodiando las individualidades que hacen a la democracia representativa. Esto está adelantado, porque se conversa permanentemente. Lo que ocurre es que buscar los modos insospechados para demostrar que lo alienta una buena voluntad y no un frente de lucha contra las Fuerzas Armadas. Porque a veces puede interpretarse que es un encuentro de la civilidad en contra de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los diarios han destacado que inclusive esto sería con invitación o buscando el diálogo o la apertura de ese diálogo con las Fuerzas Armadas. Tiene que repetirse esto, que no se trata de adversarios ni de rivalidades, sino de un generoso y leal encuentro del país en sí mismo. ¿Cómo definiría usted el estado actual de las relaciones entre el radicalismo y el peronismo? Las relaciones son normales, se tratan de igual o igual. ¿El partido de alguna manera toma en cuenta en su formulación el pedido que había hecho Robledo de que se tendiera la situación procesal de la señora Perón? El problema planteado por el doctor Robledo es posterior a una declaración que yo había hecho creo que a un pedido de un periodista de Mendoza. Pero me hizo la pregunta concreta con respecto a la situación de la señora Presidente. Y le contesté con mucha naturalidad en el sentido de que la detención o el procesamiento de quien ha ejercido la primera magistratura de un país, de este y de otro país, quiera sea o no, tiene connotaciones políticas, consecuencias políticas. De modo tal que en la Argentina la tiene, la agrava y la exhibe la demora judicial. Yo creo que este tiempo que tomó el Poder Judicial ha malogrado todo el procedimiento. Y que a través del tiempo se perjudica más con este debate que se hizo judicial de revocatorias, de nulidades, de denuncia de jueces, incluso de la intervención de la Corte. A raíz de todo este episodio, ¿qué ocurre al país a través de su prensa, de sus radios, televisiones? Aparece la palabra indulto. Que tiene una importante consecuencia y gravitación política. Quiere decir entonces que de una manera o de otra manera está interfiriendo en el desenvolvimiento o en el real desenvolvimiento de la política argentina. De ahí que yo creo que sí que es necesario que esto tenga la más rápida solución para poder iniciar el proceso político sin inconvenientes. Lo mismo hablo de los demás presos políticos. Por otra parte, usted no debe olvidarse que cuando yo tuve una entrevista pública con el señor Arlindegui, lo expresé a los periodistas que me había ocupado de los presos políticos. Doctor Bolvín, pienso que en general el país está de acuerdo en que es muy difícil pasar de un día para otro de 50 o más años de anormalidad institucional, de inestabilidad crónica del país en que se han vivido procesos ninguno de ellos ortodoxos desde el punto de vista de la democracia constitucional o porque han sido interrumpidos o porque han sido distorsionados o porque han sido subvenciones de gobiernos no surgidos de los pronunciamientos electorales. No se puede pasar de este estado de cosas, de esta inestabilidad crónica aún en la democracia escandinava de un día para otro por un simple acto de voluntad. Esto sería cometer un error de precisión política que se llama voluntarismo, ¿no? pensar que solamente la voluntad decide. Es decir, creo yo que hay cierto consenso en que deben buscarse formas de articular una solución. ¿Cómo diría usted que se empieza? Se empieza así levantando la suspensión de las actividades de los partidos y luego el argumento que usted da o el argumento que estaría contenido dentro de la pregunta es el que invocan las fuerzas armadas cuando dicen no vamos a dar un paso en el vacío. Entonces, de lo que se trataría es que no existiera un paso. No, no, yo digo que dicen ellos de lo que se trataría entonces es que no hubiera vacío. el vacío se llena tomando las herramientas de la institucionalización. Es vital tenerlas primero sin las cuales no se puede trabajar. De modo que no se trata de saltos en el vacío ni mucho menos. De lo que se trata es de un ordenamiento que va a llevar necesariamente a lo que debe ser la solución. Pero doctor Bolmin, una vez que los partidos estén en funcionamiento esto, creo que también hay consenso que debe levantarse la suspensión y un poco se está levantando gradualmente. Pero, una vez solucionado este tramo, de ahí en adelante ¿cómo? De ahí en adelante sabemos cómo piensa el país que ahora no sabemos. Esto también es fundamental. Y yo creo que cuando hay muchos errores en el gobierno es porque no saben cómo piensa el país. Tal vez estén gobernando a contramano de la voluntad del país. De modo que de lo que se trata si cuando existe una honrada disposición de arreglar las cosas es de saber qué piensan los argentinos hoy. Con este pensamiento conocido usted ensaya las soluciones. Mientras no conozca este pensamiento no tiene posibilidades de acertar, más bien tiene de equivocarse. Entonces, cuando nosotros frente a todo lo que viene aconteciendo de tantos años advertimos la necesidad de estructurar el pensamiento político argentino y cuando hablamos de esto dicen ahí están los que quieren la elección y esto no es así. De lo que se trata es que saber cómo piensa el país ahora para ver qué soluciones da para adelante. Dicho de otra manera, ¿cuánto tiempo hace que no hay pronunciamientos? ¿Cómo evoluciona el pensamiento argentino? Vamos a poner nada más que del 66 en adelante. Esa revolución no definida y que todos no hablan de ella porque no saben qué decir de eso. Los gobiernos militares que se sucedieron que terminan en una crisis del proceso, no en una victoria del proceso, traen una solución política inestable porque fue inestable los preparativos para ese proceso. Usted habla del proceso que culmina el 11 de marzo de 1973. 1973. A posterior a ese pronunciamiento usted ve que a los dos meses de una victoria trascendente el propio movimiento obtiene la renuncia de sus titulares presidente y vicepresidente de la nación. En lo que se llamó un golpe de estado civil. Exacto. Después, hecho por el mismo movimiento. Después de eso, un desequilibrio en la conducción del gobierno que es evidente que lo hubo, el movimiento militar de 1973 la subversión que ya venía elaborada en el proceso anterior. Todo es lo que costó la subversión. ¿Ha determinado un cambio en la mentalidad, un trasvasamiento de ideas como yo le llamo? Yo creo que sí. Si usted me preguntara como le ha dicho a muchos periodistas si el radicalismo estaba mejor ahora que antes, le tendría que decir por lo que he andado y por lo que he visto me parece que sí, pero no se lo puedo demostrar. ¿Pero cómo lo demostramos? Con la organización. Porque mucha gente en Argentina va a querer tomar participación. Mucha gente se ha dado cuenta de que no se podía ser el independiente, que tenía responsabilidades. Los que no quieren esto dicen que hay indiferencia. Los que no quieren esto es decir, dicen que estamos en presencia de una juventud desanimada y yo sostengo lo contrario, que lo que está esperando es el mecanismo que le permita actuar. Y casi le podría decir que se va a asombrar la civilidad de ver la participación de valores que hasta hace poco estaban retenidos por hábitos desconocidos, por desconfianzas. Yo diría más bien, doctor, si usted me permite que, sobre todo en la juventud, la experiencia es que hay bruscos saltos en los estados de ánimo, ¿verdad? Las experiencias son estas. Y que, por ejemplo, de la gran pasividad del 67 se pasa a la hiperpolitización del 68. Es decir, que hay saltos muy bruscos propios de la humanidad y muy peligrosos estos saltos, ¿verdad? Muy bruscos y muy peligrosos. Las consecuencias de la vez pasada, es decir, de la despolitización más acentuada se pasó a una hiperpolitización violenta sin transición con todos los riesgos que se han debido afrontar. Este, yo veo que es posible que abiertos los instrumentos la juventud participe, pero es cierto también que está en este momento retraída. Bueno, hay que demostrar si va a tomar o no va a tomar participación. Y mientras no tengamos los instrumentos... No es bueno que esté retraída, es malo. Es malo, por eso tenemos que demostrar que no va a estar retraída. Y para esto no hay desafío ni una apuesta si no inicia el proceso de buena voluntad y con buena fe. Organizar los partidos no es organizar una elección, es organizar el pensamiento. De modo tal que usted tiene las autoridades que surjan de estas expresiones políticas el tiempo necesario para que se consoliden sus respectivas convicciones, para que se actualicen si es necesario. ¿Dotor Quimás es el presidente del radicalismo? ¿Dotor Ricardo Balvin? El que decida a los afiliados. El que decida a los afiliados. Tenemos un montón de presidentes. Tenemos un gran contenido humano nosotros que lo queremos poner de manifiesto. Esta es una cosa que tiene bastante relación con lo que estamos conversando. Lo repito siempre porque es una cosa que... Si los afiliados deciden que es el doctor Balvin y el doctor Balvin sigue siendo presidente del Comité Nacional. ¿Cómo? Si los afiliados deciden que debe ser el doctor Balvin. Bueno, tiene que ser delegado por la provincia de Buenos Aires y es un paso previo que quizás ahí se produce. Yo creo que si se propone ser delegado por la provincia de Buenos Aires lo importante es que estamos hablando de renovaciones de estructuraciones de pensamientos de trasvasamiento de ideas y de modos en el modo tal que ahí está todo mezclado. Entonces ahí vamos a quedar mirando de afuera el provenir que viene. Lo que le quería decir es que cuando hay premura en la organización y en la vigencia de la política es porque yo he visto fracasar muchas generaciones. Siempre lo digo en todas partes y lo repito en la Argentina tenemos escrito el balance de lo que se ha perdido en materia económica en tecnología en producciones regionales pero no quisimos el balance de lo que habíamos perdido como valores humanos. Se pasó de largo. Entonces usted pongase en el año 30 yo tenía 26 años pero ya venía luchando vi la democracia Fiscal de Estado No, vi la democracia funcionando la democracia había estado la presidencia de Irigo y Miguel Mear ¿Había sido funcionario usted el último No, no fui yo estuve acá ¿No fue funcionario en la intervención en Mendoza? Sí, estuve unos meses en la intervención pero no, yo me iba a estar siempre acá de cualquier manera le digo que desde entonces hasta ahora ha habido un sistema distinto y nuevo el fraude Fue un modo nosotros buscábamos el comillo de nuevo pero en ese transcurso de 13 años ¿Cuántas personalidades pudieron haber surgido si hubiéramos tenido el movimiento político? En primer lugar la vida interna aquí activa de los partidos políticos las comunas las legislaturas provinciales Ah, no, eso es evidente Entonces ha muerto una generación y hemos quedado nosotros porque habíamos salido en el diario alguna vez antes Después hemos perdido otros turnos ahora no más desde el 66 hasta ahora usted tiene que haber una sola elección y una sola elección que dio un resultado negativo ¿Cuánto tiempo tenemos que tardar? Una sola elección en etapas En etapas, sí ¿No? Pero ¿Cuánto tiempo tenemos que tardar ahora para hacer esta reconstrucción? ¿Y cuántos años tienen que pasar para esta generación que tenía 10 años en 1966 y ya tiene 25 ahora? Es decir que la estructuración de la política de un país tiene muchas connotaciones Para mí la fundamental es que permite poner en vigencia el pensamiento el debate Supóngase que yo creo que teóricamente los partidos deben estar terminando su organización ahora Entonces este nuevo presidente tendría con quien conversar conociendo que salen de un comisión donde están ratificados por la voluntad de sus respectivos afiliados que llevan la representatividad actual Podrían Yo entiendo mal o esto quiere decir que usted no se conforma con el levantamiento de la suspensión de la actividad de los partidos sino que además quiere el estatuto No, si levanta la suspensión tenemos el estatuto Nosotros tenemos el estatuto de los partidos políticos está en vigencia la ley Es la ley que está en el gobierno Sin embargo el ministro del interior habló de los estatutos Así no importa que lo hagan creo que hay que hacerlo sí Pero si levantan la vedad existe un estatuto Claro En tantos funciones Si uno jugara un poco de mala fe es por la organización porque está en juego el estatuto Pero no ha sido derogado Que no ha sido derogado está en vigencia además tiene exigencias electorales de las justicias electorales Nos pide los balances y una vida interna del partido